Arbusto de moras Lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va Donde sea que Mari va El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti Pacientemente, pacientemente, pacientemente Espero pacientemente Hasta que Mari apareció Lluvia, vete, ya regresa otro día Lluvia, vete, ya regresa otro día Lluvia, vete, ya regresa otro día Mamá, mamá quiere jugar Lluvia, vete, ya regresa otro día Lluvia, vete, ya regresa otro día Mi hermanita, mi hermanita Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete, ya Lluvia, vete, ya regresa otro día 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 Te viví buenas noches. Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos. Mira cómo corren, mira cómo corren. Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote. ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos. Mira cómo navegan, mira cómo navegan. En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan. ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos. Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron. Encontraron un cofre de queso cheddar, que comieron hasta sus pancitas llenar. ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos. Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja. Vuelven para ver sus amigos, quienes aman que ellos estén ahí. ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? La anciana Hobart La anciana Hobart fue a la alacena para darle un hueso al perro. Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió. Fue con el frutero a comprarle fruta. Cuando regresó él tocaba la flauta. Fue con el sastre a comprarle un abrigo. Cuando regresó él montaba una cabra. Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero. Cuando regresó alimentaba a su gato. Fue con el barbero a comprar una peluca. Cuando regresó él estaba bailando. Fue con el barbero a comprar una peluca. Fue con el zapatero a comprarle zapatos. Cuando regresó él leía las noticias. La anciana Hobart fue a la alacena para darle un hueso al perro. Cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió. Estrella brillante. Estrella brillante. Primera estrella. La que veo esta noche. Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche. Brilla sobre nosotros. Por favor que esta sea nuestra noche. Quien yo amo estará a caminar. No corras por favor. Brilla y trae la luna. Hacia el otro lado. Estrella brillante. Primera estrella que veo esta noche. Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche. Silencio pequeño no tengas temor. Mamá te va a comprar un ruiseñor. Si ese ruiseñor no sabe cantar. Un anillo de diamantes mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper. Mamá te va a comprar un espejo. Y si ese espejo se rompe. Mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te jala. Mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el carro y el toro se voltean. Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño no llores. Papá te quiere y yo también. Música 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 Música